bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez estamos en otro videoblog si podría decir, esta vez no iba a grabar nada pero me pareció interesante ver esto yo siempre regularmente me compro lo que es fruta los domingos pero vean esto es una monstruosidad esto eh, o sea nunca había comprado aquí en México le llaman esto dorilocos, agarran una bolsita de doritos o de frituras, la abren, le echan en este caso jicama, pepino y zanahoria y nunca había visto que le echaran germen de frijol, creo que es germen de frijol y le echan sal, sal, limón, sal y bueno le echan las cosas, nunca había comido que le echaran tanto como pueden observar, como les digo, es demasiado, o sea, yo nunca había visto que le echaran tantas cosas de hecho nunca había comprado en estos colegios, yo siempre compro, los domingos compro fruta como me gusta bastante o verdura, este, un gasto de fruta o de verdura, cuesta 20 pesos, este me cuesta 27 entonces dije, bueno vamos a comprarlo, más que nada para ver que tanto le echan, o sea le echan cacahuas aparte de todo lo que ya les mencioné, de las frituras y la fruta y la verdura, le echan cacahuate, le echan cuaritos le echan, este, más chetos, le echan, este, un chile que está preparado y otras cosillas, este, me dio, me dio bastante curiosidad que tanto le echan, ¿no? bueno, ya estamos aquí de regreso, y bueno, el motivo es que, por el cual hice, lo que me decía el doido, el video es porque, fui como que de tipo compras, necesitaba un parche para mi ojo, este, como ven, ya estoy usando mis lentes entonces, este, el doctor me, o el médico, más bien, no, no doctor, el médico uy, aquí no había mucha luz bueno, como les iba diciendo, pasé por uno donde no había mucha luz entonces, el médico me recomendó, este, hacer ejercicios con mis ojos entonces, me tengo que poner un parche en un ojo y esforzar al otro que trabaja un poquito más entonces, me fui a comprar esto, es un parchecito, que creo que no me va a servir mucho, aparte de que está guay, está guapo con su calavera y todo, pero creo que no me va a servir porque el cordoncito que tiene es muy, muy ligerito entonces, no creo que me tape el ojo, así, al 100%, o sea, yo supongo que se va a poder levantar y lo voy a tener que pegar con cinta para poder hacer los ejercicios, pero bueno, ya, ya lo tenemos, ¿no? y bueno, ya tiene bastante luz, ya, aquí, ya, ya me está poniendo la luz otra vez y, también lo que, vamos a pasar un poco más por acá, para ver que me, que vaya como que de frente también pasé a comprar lo que fueron, este, algo de, de verduras, este, para poder, este, para hacerme de comer porque, ya me estaba dando hambre bueno, ya se hizo de noche, eh, ya se está haciendo tomas de noche, ya está oscureciendo no totalmente, pero sí, ya está un poquito oscuro, ya es algo tarde y bueno, les decía, este, eh, compré la, la verdura para hacerme de, de comer de hecho, por eso compré las, las frituritas, que de hecho, ni siquiera me las acabé no sé si las pueden ver ahí, en la bolsa, eh, porque te irrita un poco el estómago, eh y, más que, de tiñe, algo de la mente, estoy de los modos, eh, eh, te irritan un poco bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso, eh, ya estoy en mi casa, eh, decidí ya empezar a grabar jejeje, de verdad, que estuviera en mi casa, porque ya fuera, ya estaba muy oscuro no era tanto que estuviera muy oscuro, sino que, como en la banqueta, hay bastantes árboles por donde yo vivo, hay muchos árboles, entonces, este, no vamos a ir por la avenida con un celular así este, pueden robar, eh, y si voy por la banqueta, no se veía absolutamente nada entonces, bueno, como les decía, lo, lo primordial que, que fui a comprar es esto que, a ver, permítanme un segundo bueno, eh, ya lo tenemos aquí, eh, es esto, pero, eh, no creo que me sirva porque el, el hecho es de que me debe tapar un ojo completamente pero, un ejemplo, si me lo pongo, a ver, vamos a pausar un segundo el, el video y me lo, me lo coloco, ok bueno, ya estamos aquí de regreso, y bueno, como les decía, vean, eh, para empezar está demasiado apretado, y otra cosa es que puedo, se puede alzar esta cosa o sea, no queda como tal, eh, uy, eh, lo tengo que soltar, pero no quiero soltarlo porque me iba, para empezar está muy apretado, o sea, este, le tengo que cambiar esta cosa y yo creo que le, lo, lo voy a tener que cambiar de, de lugar, o sea, que no quede así sino que quede el, 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 lacito este, a ver, eh, como lo tengo que quede como que en diagonal, ¿no? porque, así cruzado, eh, me, me pega un poco este, bueno, no me pega, sino que me deja la marca en lo que es esto de aquí eh, lo vamos a tener que, que modificar un poquito bueno, me, vaya, me costó muy barato, me costó 10 pesos de hecho, salió bastante, bastante barato voy a ponernos los lentes porque, eh, tengo que estar con los lentes y bueno amigos, yo creo que vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado esta pequeña aventurilla que, que les mostré de, de que fui de compra o sea, nada más iba por, por esto terminé comprando una ensalada gástrica que, te, te provoca gastritis o sea, no es mucho picante porque, de hecho, aquí llegamos a comer un poquito más de picante lo que es el, oye vale, esta cosa casi se me cae eh, como mucho picante aquí en lo que es en México entonces, de hecho, no, no siento que sea muy picante pero, eh, si me, me irritó un poco el estómago por el hecho de que no había comido entonces, eh, de eso pasamos a comprar ya mejor eh, verdura para hacernos de comer ahorita voy a preparar algo de comer y, bueno, que, que, que les parecería si, si, a ver vamos a poner un reto de likes un ejemplo si llegamos a 50 likes saco un video cocinando eh, cocinando algo, algo bien o sea, no sé, este unas enchiladas, este verdes, de mole un platillo así que sea de aquí de México que, o aunque no sea de México pero, eh, vamos a poner ese reto 50 likes y saco un video cocinando a ver vamos a hacer lubino tutoriales, este de cocina, vale y, bueno amigos espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós adiós